El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes después de ceniza. Salmo 50. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tu, Señor, no te complaces en sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. 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 Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.